¿Qué tal amigos? El día de hoy es muy especial para la ciudad de Iguala, Guerrero, ya que aquí se está llevando a cabo un importante concurso que ya es tradicional y que motiva mucho a la población de esta ciudad. El concurso de ofrendas y tumbas que se instala en el Zócalo de esta ciudad, ya por muchos años una tradición ya muy bien colocada, muy bien cimentada, en donde la gente espera con ansiedad, no tan solo venir a disfrutar de ella, sino ser parte del concurso. Gracias por ver el video. Concursar a través de las diferentes empresas o instituciones educativas que atienden la convocatoria que el H. Ayuntamiento Municipal pide y que pone al manifiesto para el conocimiento de todos. Durante mucho tiempo quiero comentarles amigos que este concurso estuvo muy amafiado, por así decirlo, estuvo muy controlado por personas que se fueron inmiscuyendo en la organización y de alguna manera eso no permitía que se empleara la participación de otros sectores interesados en participar. Sin embargo, hoy el ayuntamiento lo ha rescatado, lo ha vuelto parte de la institucionalidad de un ayuntamiento y por lo tanto se abre la convocatoria y sobre todo más equilibrado en cuanto a los resultados que se generan en el concurso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la par se dan muchos eventos culturales que están sucediendo en la tarde-noche del viernes y sábado de este importante día de Día de Muertos. Amigos, les voy a dejar con las tomas y verá usted la calidad que se mostró en este concurso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.